Esta vez lo que pasará es que Vicente estará visitando a su propio padre en el cual le estará preguntando que si la familia Márquez tuvo que ver algo con mandar al barrio de los acostados a Juan Pablo. Prácticamente esta vez lo que hace Arturo es decirle a su propio hijo que si él estuviera diciendo que Florencia fue la culpable, le creería. Ahora, ¿cómo crees que vaya a reaccionar esta vez Vicente al escuchar lo que su padre dijo? ¿Tú crees que él sí vaya a creer o simplemente con saber que Vicente fue y es el único culpable de mandar a Juan Pablo al otro mundo? ¿Tú crees que vaya a creer que Florencia tuvo que ver con algo? Déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto. Yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día e invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que sigues al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien.